Una serie infantil, ganadora del premio Emmy. Es Rolly Polly Olly, vivaracho y singular, y en el planeta circular, le encanta jugar. Una familia genial en un mundo especial, un niño que te encantará. ¿Con quién jugarás? Saltarás y vivirás divertidas aventuras. Rolly Polly Olly, estreno sábado 24 de marzo, 6.30 de la mañana, por Canal 12.